Parra Séncilo y el otro chiquito. ¿Estás cerrado o fue? Bueno, pará, pará. Ahí no pará. Pará el chiquito. Veamos subiendo. Ahora el chiquito. Ahora el chiquito. ¿Vos lo ven en el apodo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estás malo esto? ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? No. ¿Verdad? 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 No, todavía estuviera más rápido, estuviera de ayer. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agachado contra la pared, chicos! ¡Agachado, chicos, agachados! ¡Garnya! Agachado chico, agachado 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 Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com